Ganador, Juan Ramón Fallas. El otro venezolano, también que ahora está ganando, fue uno de los que salió conmigo y tuve que darle la pelea desde que salió, porque no se puede dejar ni un segundo. Primera mujer en ingresar, Rocibel Salazar. Bueno, feliz, creo que una carrera dura, sí, bastante caliente, demasiado, pero gracias a Dios pude llegar bien, ¿verdad? Entonces, estoy feliz. Mucho sol este domingo acá, la carrera acá. Sí, bueno, creo que Pérez es así, bastante caliente. Yo vengo de Turrialba y allá es bastante caliente también. Ellos fueron los ganadores de la edición número 9 de la carrera Cade Sur, que se llevó a cabo el fin de semana en Pérez Celedón. En segundo lugar llegó Javier Fernández y de tercero, Abraham Serrano. Muy contento, agradecerle a Dios por la oportunidad que me da estar aquí en Pérez Celedón. Me gusta mucho venir aquí a correr, hay muy buenas carreras y un saludo para mis patrocinadores, la Casa del Pie de Nibanas, que siempre están con nosotros ahí apoyándolos. Y a ustedes de Canal 14 que están cubriendo este evento y acá de Sur por la invitación y muy buena organización de la carrera. Primero que todo, darle gracias a Dios por este día tan bonito, por esta carrera tan buena. Agradecer a Rolando Chacón, que es mi patrocinador, gerente de Hortel Saabegre, a mi entrenador Vianey, picado. Y bueno, una carrera donde se corrió con todo. Hoy fue una carrera en que los tres punteros fuimos a matar, como quien dice. Y bueno, ahí la diferencia la hacen los Juan Ramón y Javier, que tienen más edad y por escuela lo logran sacar a uno. Pero fue mi mejor carrera definitivamente, hice mi mejor tiempo acá y estoy contentísimo porque me sentí muy bien. Se inscribieron 333 personas en las 12 categorías. Excelente, maravillosa Ale. Las gracias, se la honra a Dios, porque es maravilloso practicar este deporte y más. Aquí, mi hijo siguiendo los pasos, siempre en los cierres, él me espera. Y verdaderamente, Dios es bueno, Dios es grande. Excelente. Uy, súper cansado, pero estuvo, bueno, gracias a Dios estuvo. Es importante que estaba el clima ahí. Resistió los 13 kilómetros. Sí, sí, ahí, sin entrenar, pero sí, ahí me la jugué. Lo importante es que llegara a la meta. Sí, claro, gracias a Dios. Ese día, algunos corredores portaron un lazo negro en recuerdo de Marlon Godínez, un atleta que falleció en un accidente de tránsito en el Cantón de Osa. En honor a él, que todos tratamos de ponernos hoy el lazo azul, negro. La carrera estuvo muy bonita, siempre es dura, pero me fue bien, me sentí muy bien, muy contenta. En Cadesur afirman que esta competencia se lleva a cabo como parte del aniversario de la empresa. Bueno, la carrera Cadesur es esa típica porque aquí las regalías, la fiesta, como usted puede ver, todos estos toldos, prácticamente es un turno, toda la gente le gusta venir, es una buena premiación. Y en sí, el recorrido es muy bonito para los atletas, por los subibajas que hay en cada barrio, y entonces eso lo hace bien atractivo. Esta llegada, al final, tratamos de que sea un evento que atraiga a la comunidad, a las familias cercanas de acá y a los corredores, y hacer, como usted dice, una fiesta en sí. Tenemos mucho stand de patrocinadores y con disgustaciones, entonces la verdad es que es muy llamativa la entrada a la meta por la cantidad de gente que hay. ¿Una tradición ya para Cadesur? Sí, son nueve años, hoy normalmente la celebramos en octubre porque es el mes de aniversario de la cadena, que por cierto vamos a cumplir 28 años, y esta es la novena edición, cada vez nos compromete a ser mejor. Un año más, donde decenas de atletas participaron y muchas personas se hicieron presente a esta fiesta deportiva. ¡Gracias! 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 Gracias.